y mitad de pavor. De seguro jamás hombre alguno había cambiado de tan terrible modo y en tan breve tiempo como Roderick Usher. Aún así, el carácter de su fisonomía había sido siempre notable. Un cutis cadavérico, unos ojos grandes, líquidos y luminosos sobre toda comparación. Una barbilla moldeada con finura en la que la falta de prominencia revelaba una falta de energía. El cabello que por su tenuidad suave parecía tela de araña. Estos rasgos, unidos a un desarrollo frontal excesivo, componían en conjunto una fisonomía que no era fácil olvidar. Y al presente, en la simple exageración del carácter predominante de aquellas facciones y en la expresión que mostraban, se notaba un cambio tal que dudaba yo del hombre a quien hablaba. Su voz variaba rápidamente de una indecisión trémula a esa especie de concisión enérgica, a esa enunciación abrupta, pesada, una enunciación hueca, a esa habla gutural, muy bien modulada y equilibrada, que puede observarse en el borracho perdido durante los periodos de su más intensa excitación. Así pues, habló del objeto de mi visita, de su ardiente deseo de verme y de la alegría que esperaba de mí. Se manifestaba en una multitud de sensaciones extranaturales. Algunas, mientras me las detallaba, me interesaron y confundieron, aunque quizá los términos y gestos de su relato influyeron bastante en ello. Sufría él mucho de una agudeza morbosa de los sentidos. Sólo toleraba los alimentos más insípidos. Los aromas de todas las flores le sofocaban. Una luz incluso débil atormentaba sus ojos. Y exclusivamente algunos sonidos peculiares, los de instrumentos de cuerda, no le inspiraban horror. Vi que era el esclavo forzado de una especie de terror anómalo. Moriré, dijo. Debo morir de esta lamentable locura. Así, así y no de otra manera debo morir. Temo los acontecimientos futuros, no en sí mismos, sino en sus consecuencias. Siento verdadera aversión al peligro, excepto en su afecto absoluto, el terror. En tal estado de excitación, en tal estado lamentable, presiento que antes o después llegará un momento en que ande a abandonarme a la vez la vida y la razón. En alguna lucha con el horrendo fantasma, con el miedo. Supe también a intervalos, por insinuaciones interrumpidas y ambiguas, otra particularidad de su estado mental. Estaba él encadenado por ciertas impresiones supersticiosas, relativas a la mansión donde habitaba, de la que no se había atrevido a salir desde hacía muchos años, relativas a una influencia, cuya supuesta fuerza expresaba en términos demasiado sombríos para ser repetidos aquí. Una influencia que algunas particularidades en la simple forma y materia de su casa solariega habían, a costa de un largo sufrimiento, decía él, logrado sobre su espíritu, un efecto que lo físico de los muros y de las torres grises había al final creado sobre lo moral de su existencia. Admitía él, no obstante, aunque con vacilación, que gran parte de la especial tristeza que le afligía podía atribuirse a un origen más natural y mucho más palpable, a la cruel y ya antigua dolencia a la muerte de una hermana tiernamente amada, su sola compañera durante largos años. Su fallecimiento, dijo él con una amargura que no podré nunca olvidar, me dejará, a mí, el desesperanzado, el débil. Mientras hablaba, Lady Madeline, así se llamaba, pasó por la parte más distante de la habitación y, sin fijarse en mi presencia, desapareció. La miré con un enorme asombro no desprovisto de terror y, sin embargo, me pareció imposible darme cuenta de tales sentimientos. Una sensación de estupor me oprimía conforme mis ojos seguían sus pasos que se alejaban. Mi mirada buscó instintivamente la cara de su hermano, pero él había hundido el rostro en sus manos y sólo pude observar que una palidez mayor que la habitual se había extendido sobre los descarnados dedos, a través de los cuales goteaban abundantes lágrimas apasionadas. La enfermedad de Lady Madeline había desconcertado largo tiempo la ciencia de sus médicos. Una apatía constante, un agotamiento gradual de su persona y frecuentes, aunque pasajeros ataques de carácter cataléptico parcial, eran el singular diagnóstico. Hasta entonces, había ella soportado con firmeza la carga de su enfermedad, pero al caer la tarde de mi llegada a la casa sucumbió, como su hermano me dijo por la noche con una inexpresable agitación al poder postrador del mal. Una de las concepciones fantasmagóricas de mi amigo, en que el espíritu de abstracción no participaba con tanta rigidez, puede ser esbozada aunque apenas con palabras. Era un cuadrito que representaba el interior de una cueva o túnel intensamente.